A propósito de los docentes, a propósito de los docentes, previo a una protesta del SUTEP, Enlace Nacional pudo comprobar la pésima tensión de la Dirección Regional de Educación en Lima. Profesores que llegaron a la institución se encontraron con las ventanillas cerradas debido a una descoordinación administrativa. En la Dirección Regional de Educación de Lima pudimos comprobar la pésima tensión a los docentes que acuden a esta entidad a realizar diversos trámites. Por temor a una protesta, la administración del local restringió la tensión. Vengo en representación de una institución, no personal, pero sin embargo, a pesar que vengo de lejos, trayendo esta resolución para entregar, nos han cerrado. Fue tanta la presión de los profesores que finalmente pudieron ingresar. Enlace Nacional conversó con el jefe de la Unidad de Gestión Institucional. Teníamos la información de que el SUTEP está viniendo queriendo tomar la Dirección Regional de Educación y tomamos la decisión de cerrar las puertas para atender por la ventanilla de todos los usuarios. En tanto, la atención en las ventanillas no se estaba realizando. Ante cualquier protesta o manifestación se debe prever la atención en las instituciones públicas, ello debido a que gente que viene de diversos lugares del país no puede resultar perjudicada. Esta vez, un grupo de docentes se vio impedido de realizar sus trámites en medio del maltrato y la indiferencia estatal.